Bienvenidos a la fiebre amarilla, tu canal de Lakers, el español, venga vámonos con una rondita de rumores, de información, de noticias, hay traspaso, no hay traspaso, y la hostia para la vin, dentro intro La fiebre amarilla, tu canal de Lakers Como ves a temperatura, infectados a esta fiebre amarilla que no tiene cura, y tampoco, una, dos y tres, la queremos, bienvenidos a tu canal de Lakers en español, bienvenidos a tu canal de NB en español, al habla Adrián Rodríguez, aquí en nada, está conmigo, el gran pizurrúa, si hoy venimos con mucha información, mucha información que tiene que ver con Zaj Lavin, claro que sí, hay que hablar de los traspasos, hay que hablar de los rumores, en el día previo, al partido contra Phoenix Suns, al in-season tournament, a los cuartos de final de la copa, claro que sí, pero eso es mañana, Hoy en el día entre medias, pues te contamos cositas, salseo de Los Ángeles Lakers, información y rumores de estos traspasos que podrían hacer o no Los Ángeles Lakers, dicho esto, oye, yo te pido que te suscribas, que te unes a la mayor comunidad de Los Ángeles Lakers que hay en español y que hay en el mundo, o sea, que es esta, la fiebre amarilla, la placa, todo, tú gale ahí al botón suscribirse que ya estás tardando, y por supuesto, reventemos el botón de like, danos un buen me gusta, nos lo merecemos todos los días, y por supuesto también estamos en redes sociales, tiktok, x, instagram, arroba la fiebre, Lakers, pichurruas, venga, para adentro. Señores, claro que sí, hombre, claro que sí, bienvenidos a la fiebre amarilla, bienvenidos a, bueno, al pan de cada día, me imagino que estaréis todos muy contentos, estaréis todos muy contentos, yo os he visto, ¿no? Yo os he visto en algunos comentarios, aquí en YouTube, por supuesto, en otras redes sociales, que sí TikTok, que sí Twitter, que sí Instagram, pues realmente todos con muchísimo hype, ¿no? Muchísimo hype porque el grupo está empezando a crecer, porque ya ha aparecido Jarrett Vanderbilt, en el próximo partido se nos ha prometido, por supuesto, que va a aparecer Rui Hachimura, y Karen Reddish y Max Christie empiezan a dar por signos, ¿no?, del potencial defensivo que tienen estos Los Ángeles Lakers. Pero evidentemente, amigos míos, ahora mismo, hoy, cuando subimos este vídeo, es el 4 de diciembre, y precisamente esto nos marca, pues que simplemente quedan 11 días para que el mercado comercial se caliente, se encienda de verdad, ya sabéis que es ahí dentro de 11 días cuando se cumple, ¿no? Es el día 15, el 15 de diciembre, donde más del 80%, más del 80% de los jugadores de la NBA van a salir al mercado, ya se van a poder mover, ¿no?, porque muchos acaban de llegar a sus nuevas franquicias o acaban de ser renovados, y es ahí donde hay unas fechas que había que, por supuesto, había que tener muy pendientes, porque tú no podías mover a esos jugadores. Pero ahora sí que tenemos, pues, a una serie de jugadores que podemos encontrar justamente en ese margen y podemos empezar a negociar. Entre ellos, por ejemplo, que si de Angelo Russell y muchas historias más. El caso, amigos míos, es que durante todo este tiempo, donde el calendario ha dado absolutamente lo mismo, pero hay un jugador, sabemos todos, hay un jugador en el mercado, porque Zach Labin ha negociado con Chicago Bulls, ¿no? Labin y los Chicago Bulls no quieren seguir jugando juntos y, por lo tanto, Labin va a salir traspasado. Es ahí donde creció un interés, un interés reconocido, confirmado por parte de Los Ángeles Lakers, donde los Lakers decían al mundo, estamos interesados en Zach Labin. Y, por supuesto, Zach Labin también marcaba, y su agente Rich Paul, marcaban como preferente la llegada de Zach Labin a Los Ángeles Lakers. Eso es real, eso está pasando. Pero, evidentemente, en las últimas horas, en los últimos días, hay una aparición realmente importante alrededor de esta circunstancia. Lo vamos a ver absolutamente todo. La aparición de Adrián Gonarovsky, el mayor gurú de la NBA, hablando punto uno de Los Ángeles Lakers y punto dos de Zach Labin, donde, al final, tanto la información uno de Gonarovsky, hablando de Lakers, como la información dos, ¿vale? Como la información dos de Adrián Gonarovsky, hablando de Zach Labin, son mensajes evidentes de un mercado comercial que se mueve dentro de 11 días y donde Los Ángeles Lakers quieren dejar claro cuál es el plan de Los Ángeles Lakers por el momento, ¿no? Por el momento, por el momento, os vamos a traer el plan claro de Los Ángeles Lakers. Vamos a entrar, por supuesto, en el vídeo, ¿vale? Este es el punto, este es el vídeo. Gonarovsky apareció tras la gravísima derrota de Los Ángeles Lakers en Oklahoma, ya sabemos, una gira, cuatro días fuera y, desde luego, Los Ángeles Lakers llegaron muy cansados. No teníamos a Vanderbilt, no teníamos a Redis, no teníamos absolutamente a nadie y realmente fue una derrota muy desagradable. Es ahí donde la ESPN llama a Adrián Gonarovsky y donde la ESPN dice, oye, a lo mejor hacen falta cambios, ¿no? Adrián Gonarovsky habla con Los Ángeles Lakers y Adrián Gonarovsky, después de hablar con Rob Pelinka, responde esto. Este es el plan de Los Ángeles Lakers alrededor de los traspasos. Es muy importante para mí porque en cada victoria, en cada victoria, a mí se me escribe en redes sociales, a Adrián se le escribe en redes sociales y se dice, vale, hemos ganado, pero hace falta un traspaso. Vale, hemos ganado, pero es que el hate, el maldito hate que tenemos en Los Ángeles Lakers hace que algunos se quieran cargar a DiAngelo Russell, otros Auschwitz, otro Rui Hachimura, otro Thorin Prince u otros, sin embargo, el simple coleccionismo, ¿no? Cada año hace falta un traspaso en Los Ángeles Lakers. Esto es de Gonarovsky después de hablar con Los Ángeles Lakers. Escuchamos a Woj y después lo analizamos. Last year, if you take a look, the Lakers, they had a losing record. They were 13th in the West at this point. Right now, they sit at 7th, and they're two games over .500, so a little bit of a different outlook here, Woj. Last year, really, the Lakers, they turned their season around with that trade that centered around Russell Westbrook. With the Lakers, where they're at now, do you expect them to sort of remain patient here before they look to shake up their roster, or how are they looking at all of this? It was a lot easier last year with Russell Westbrook, because you knew they wanted to find a way to break up his contract, trade it, and get some pieces that they could finish the year with and then move forward with, and they did that. And that trade that brought them, you know, D'Angelo Russell certainly is a headliner. It's a little more complicated this season, because I think this is a Laker team, and Rob Polenka ownership, I think they're really hesitant about adding that third big salary. With this new collective bargaining agreement, this new salary cap, it is really difficult to have a third max-level star on your roster. If you want to have any depth, if you want to have any flexibility, and is that a player that, you know, you're going to have to really depend on to be healthy and to be somebody that is really going to impact winning? That player may not be out there available to them at a trade, but they're going to be active like any of the other contenders. You know, it'll be interesting to see as we get closer to trade deadline, you know, the market, who's available, and, you know, the Lakers have that one future unprotected first round pick still left to use. Is there somebody good enough out there to use it? Right. Just saying. Hasta aquí la parte de Gunnarowski hablando de Los Ángeles Lakers, donde dice realmente una historia. Va a haber un traspaso, ¿no? Le preguntan por parte de Los Ángeles Lakers. Y, bueno, es que punto número uno, ¿no? Los Ángeles Lakers van a estar activos, van a preguntar, se van a mover, como todos los contenders. Todos los contenders quieren, evidentemente, crecer, tener una mejor plantilla, ir a por todas para intentar conseguir un anillo. Pero lo deja realmente claro. Hay mucha duda y es ahí donde tenemos que poner, por supuesto, esta foto, porque en esta foto están todos, ¿no? Está Rips, hay dudas con Rips de salir, de no salir, ¿no? Lakers dice que no quiere mover a Austin Rays precisamente por su camiseta amarilla de Los Ángeles Lakers. Después la duda, ¿no? ¿La Vín sí o la Vín no? ¿No? Pero tenemos en el lado derecho, tenemos a Pelinka, Yagini Vaz, donde realmente lo que está diciendo Gunnarowski, hay muchas dudas. Los Lakers tienen muchas dudas de ir por un gran traspaso. Punto número uno, porque hay que estar pendiente, amigos míos, de la salud de ese jugador. Porque si estamos cargándonos la profundidad de la plantilla para añadir un superjugador, al final es dos, tres o cuatro jugadores por un superjugador. Y si se lesiona el superjugador, ¿qué pasa? Habría dudas, ¿no? Y por lo tanto hay que estar pendiente de la salud de ese superjugador. Y sobre todo, como dice Gunnarowski, Lakers tiene muchas dudas de que merezca la pena fichar un superjugador y cargarnos la estructura de tres jugadores de rol, que son realmente sólidos, como puede ser Austin Rebs, Rueja Chimura, DiAngelo Russell. Y donde avisa, además, Gunnarowski, se hizo un traspaso el año pasado y Adrián Gunnarowski es clarísimo. Es que DiAngelo Russell es un base titular. Es que, normal, te digo, te digo. O sea, yo soy el primero que no haría esto y mucha gente aquí piensa igual que yo, lo sé, por los comentarios, por las redes sociales, etcétera. Es que, a ver, has hablado, Pichu, del tema salarial. Tengo aquí la ficha, ¿vale?, de Zatslavín. Si queréis le echamos un pistazo. Zatslavín, amigos míos, bajamos, 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 pues ahí está. Esta temporada, 23-24, pues son 40 millones. La próxima campaña sube a 43. En 2025-2026 nos vamos a 45-46 y en la 2026-2027 tenemos ahí una opción, ¿eh? Tenemos una opción, además, opción, te voy a decir, el azulito, ¿eh? Yo creo que es opción de equipo, ¿vale? Ahí está, Player Option. Es una opción de equipo en 2026-2027 que los Lakers podrían declinar. Pero sí o sí te comes los 40 esta temporada y las dos próximas temporadas a razón de 43 y 46. Y luego ya si le quieres largar, pues le puedes largar, ¿no?, en 2026-2027. Pero volvemos a las mismas. Esto ataría, o sea, no sería... Dice Gunarovsky que con el nuevo convenio, ¿no?, y es así, y las restricciones, es difícil tener tres grandes contratos. Phoenix Sands lo ha conseguido, pero para ello tiene que, pues, lidiar con muchos contratos pequeñitos, ¿no?, para rellenar el roster. A ver, ¿nosotros podríamos hacerlo? Sí, porque al final es lo que... Acaba de decir también, Pitch, ¿no?, lo de los tres jugadores por uno, básicamente. Luego vas a la agencia libre, coges dos mínimos de veterano por ahí y ya está. Y así apañas la plantilla y tienes a Zatslavín, o D'Angelo, o Hachimura y tal, o Reeves. Bien, vale, pero, claro, es que el año que viene, olvídense, por ejemplo, de cosas como la mid-level completa de casi 13 millones. Esa no la íbamos a tener, tendríamos, porque nos hemos pasado del impuesto, o sea, tendríamos la pequeña, la de 6. Encima, claro, olvídate de ir a por fichajes más allá de la mid-level de 6. O sea, es que no hay agencia libre posible ya si viene Zatslavín y se queda LeBron James con su opción. Es que el año pasado sería el mismo equipo con jugadores que saldrían, seguramente, como pueda ser. Jugadores del estilo de Camp Redis, que a lo mejor se sale de su contrato. Christian Booth, que está en un mínimo veterano el año que viene, querrá buscar un contrato mejor en el verano. O sea, no tendríamos margen de renovar plantilla. No tendríamos margen de fichar fuera, por si se nos van algunos. O sea, el equipo no sería mejorable si llega Zatslavín. Es o Zatslavín o nada, ¿me entendéis? Si viene Zatslavín, es Zatslavín o nada. Ya está, es a tirar con él y hasta donde lleguemos. Y encima no es por un año, que digas, bueno, vale, o por dos años, solo son uno o dos temporadas. No, no, es que son mínimo tres, ¿no? Entonces, ahí es donde, por supuesto, los Lakers tienen que tener muchas dudas. Es evidente que ya vimos un poquito de lo que podría ser este equipo en el anterior partido contra Houston Rockets. Y todavía faltan piezas, falta que Vanderbilt entre en ritmo, falta que Gay Pin se envuelva a la plantilla de su lesión, etc. Yo creo que este equipo se merece al menos la duda, sobre todo la duda, ¿no? De dónde llegaron el año pasado. Somos mejor plantilla que el equipo de finales de conferencia del año pasado. Lo somos. Y se merece una oportunidad, ¿no? Que no hemos estado todavía al completo. Y romper esa oportunidad o quitarte tres piezas importantes, también de futuro, ojo, porque Reeves y Hachimura también tienen contrato a largo plazo. Entonces, quitarte, ya no digo lo que pueda llegar a ser este equipo en el futuro, la agencia libre del futuro también, con respecto a que se vaya LeBron James a poco tiempo, en uno o dos años, que eso es importantísimo. No, sino también otros traspasos, porque tú puedes seguir haciendo este traspaso de Reeves más Hachimura con otro jugador, Pichu, con otro jugador, que no sea Tachilabin. No tiene por qué ser Tachilabin. No tenemos que por qué saltar a la primera de cambio que un jugador estrella de la liga o superestrella, para mí no es una superestrella, es una estrella y ya, de la liga, ya tenemos que ir a por él, ¿no? Venga, va, a por él, a por él, ¿no? Como decías antes, coleccionismo, ¿no? Cada año tenemos que hacer algo aquí, ¿no? Yo creo que no, yo lanzo por la continuidad y porque Labin y su contrato, pues a mí, a mi modo de verlo, no son buenos para el futuro de Los Ángeles Lakers. Además, es que además le han metido palos últimamente, porque también Labin parece que va a la baja, Pichu, ¿eh? Correcto. Que incluso tendrían que meter los Bulls rondas de draft, se está informando en estos días, porque ningún equipo, y esta era la información, yo no sé si era de Wormarovski o de Sam Sarania, estoy dudando ya uno de los dos, la información era que los equipos de la NBA, sobre todo los contenders, tenían serias dudas de que Zaj Lavin, vamos a verlo por aquí, ahí está, de que Zaj Lavin valga lo que vale su contrato, ¿vale? Valga en la pista lo que vale su contrato en millones. Estoy de acuerdo, no vale esos 44 millones la campaña Zaj Lavin, no creo que sea una banquicia. Vamos a seguir, amigos míos, y vamos a, sobre todo, vamos ahora a traer a Wormarovski, ¿no? Lo prometido, ¿no? Wormarovski hablando de Lakers y Wormarovski hablando del mercado, el mercado de Zaj Lavin, ¿no? Y después además vamos a hablar, vamos a introducir incluso, algunos equipos, ¿no? Algunos equipos que los Lakers están monitoreando, o por lo menos todos los equipos que Lakers están monitoreando, ¿no? En la búsqueda de traspasos, ¿no? Estos equipos que Lakers está pendiente, ¿no? Si las cosas nos van mal, o si hay algún valor de mercado interesante, los Lakers intentarían ir por esos jugadores en esos equipos. Tenemos los nombres de todos los equipos, por lo tanto, quedaros claramente hasta el final, ¿vale? Pero, sobre todo, llegado a este punto, es importante decir, ¿no? En la última semana, en la última semana, en los últimos siete días, os traíamos también una información, esta era de Charles Charania, donde básicamente decía lo de la foto, lo que estáis viendo en la foto, ¿no? Cómo nos iban a pedir como mínimo dos de estos tres jugadores donde uno seguro, es decir, donde el jugador seguro para salir, tiene que ser Austin Rips, ¿vale? Esto es lo que se dice, ¿vale? Tiene que ser Austin Rips. Precisamente por eso, esta aparición, cuando Charania dice, no, es que Lakers siquiera la bien, y Lakers siquiera la bien, decía Charania, están interesados, pero no a cualquier precio. Eso es lo que decía Charania. Pero, además, en la misma información decía que los Bulls y todo el mercado comercial, para hacer un traspaso, le iba a pedir a Austin Rips. Esa es la información en los últimos siete días. Precisamente por eso, la comparecencia, la que os vamos ahora a compartir, ¿vale? Aquí la tenemos, la comparecencia de Wonarovsky, hablando del mercado de Chicago Bulls, pero sobre todo del mercado de Zach Lavin, es tan importante porque Charania... Aquí, aquí, era Woj. No, era Charania, era Charania. Claro, porque en la última semana Charania nos estaba diciendo, nos van a pedir a Austin Rips, ¿vale? Pero, sin embargo, se sienta Wonarovsky, hace 48 horas, y Woj dice justamente esto. Por lo tanto, podemos llegar a decir, no es que sean los Lakers, es que todo el mercado comercial va a obligar hasta el final, y el final es en febrero, en el cierre de mercado, el mercado comercial y todos los equipos van a obligar a prácticamente regalar a Zach Lavin a los Chicago Bulls. Escuchamos a Wonarovsky y después lo analizamos. Venga. Our senior NBA insider, Adrian Wojnarovsky, Woj, is there a market for Lavin here? There is not a market for Zach Lavin right now in the NBA, and that's not because Chicago has not tried to find it and are currently trying to find it, and it's a combination of a few reasons. Lavin's contract, you know, four more years at around a 45, $46 million a year average, but it's productivity. And I think this is a player right now who certainly he's out now with a foot injury. He's been in and out of the lineup, and I think the question for teams is how much does Zach Lavin impact winning, especially at the salary and with a new salary cap where you're asking yourself, are we trading for him to be our best player? Our second best player? No. So if he's our third best player, do we want to pay that kind of money? And for the Bulls, they want to get some value in a trade. I think right now, I think for both Lavin and the Bulls to get a trade, he needs to start playing well. He needs to start playing well, and I think impacting winning. And I think that's certainly what teams are going to want to see, is they look at the value of trying to do a trade for him. It's absolutely aterrador lo que está diciendo ahora mismo Gwynorowski. Lo primero es que nos dice Gwynorowski que Chicago Bulls y Zach Lavin han intentado un traspaso como sea, de manera obligatoria, prácticamente frustrados por el mercado. Y el mercado le dice que no, que ahora mismo nadie quiere a Zach Lavin, por unas cosas o por otras. Lavin ahora mismo tiene una lesión de pie. Lavin ha estado jugando en los últimos partidos realmente mal. Es que encima es eso, no. Es que en la situación Pichu no es que esté jugando bien. Es que para empezar, ahora está lesionado, no está jugando, y el primer partido que juegan sin él los Bulls lo ganan. Kobe White se mete 30 puntos y los memes en las redes sociales y en la comunidad de los Bulls, que yo los he leído, es vaya, el juego colectivo del equipo es mejor, se mueve más la pelota y jugamos mejor cuando no está Zach Lavin. Entonces, claro, me dirás. Claro, al final... Lo que estaba pidiendo Gwynorowski. Sí, al final los puntos que enmarca Gwynorowski son las dudas del mercado, por lo menos es lo que le está intentando decir el mercado. Vamos a ver, Zach Lavin, vale. Ha estado en playoff y no ha sido un jugador ganador, no, no es una superestrella de la NBA. Los equipos le dicen claramente a Chicago, si lo fichamos, ¿es nuestro mejor jugador? No. Si los Lakers lo fichan, ¿es nuestro mejor jugador? No. Si lo fichan los Lakers, ¿es el segundo mejor? Tampoco. Un tipo, sería el tercero. Los Lakers o cualquier franquicia, por su tercer mejor jugador... ¿Cuarenta y tantos millones? De media, 45-46 millones de dólares. Claro, un tipo que no sería ni el primero ni el segundo, cobrando 45-46 millones. Un tipo que ahora mismo está lesionado y un tipo que ahora mismo está jugando mal. Los Lakers, punto uno, y el resto de franquicias, punto dos, Lakers, porque ha dicho que le interesa a Zach Lavin. Pero si a Lakers, si Lakers es el equipo que más interesado está en Zach Lavin y el mercado le dice por el momento no, es que Lakers le está diciendo primero que salga a jugar, primero que se recupere de su lesión, y, sobre todo, primero y más importante, por supuesto, que nos demuestra en la cancha que es un jugador que vale 45-46 millones de dólares. Porque esta temporada, si algo ha demostrado Zach Lavin, es que no vale ese dinero. No, 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 no. O sea, a ver, y tampoco es que lo haya demostrado en su carrera. Es un jugador, es un buen jugador, es una estrella de la liga, pero no es una superestrella de la liga. O sea, es un buen segunda, tercera espada, pero es que un segunda, sobre todo tercera espada, no puede estar cobrando lo que cobra un primera, ¿vale? Entonces, es que volvemos a las mismas. Ese contrato al final se lo ha ganado porque en las franquicias NBA que no tienen tanto mercado o que al final quieren coger o agarrar a sus estrellas y que no se marchen de sus respectivos equipos, pues al final les dan el super máximo y se lo quedan. Con Jalen Brown tampoco creo que sea un jugador que merezca lo que gana, merece un poco menos, ¿no? Y así podemos hablar, empezar y a decir nombres y nombres y nombres de jugadores que están sobrepagados porque sus equipos, pues, les quieren retener, ¿no? Y entonces al final les dan el máximo que pueden y se lo quedan. Pero, Zach Lavin, a mi modo de verlo, no es un jugador franquicia y ni siquiera es un segunda espada para ganar un campeonato, ¿vale? Yo, siendo sincero, no me parece un segunda espada para ganar un campeonato. Un tercera sí, el problema es que cobra como un primera. Entonces, ahí es donde estamos, ¿no? Ahí es donde estamos. Esta temporada Pichu está en 21 puntos con un 30% en triples y ya está. Y tres asistencias. Es que ya está. Que tampoco, o sea, no... Os digo si queréis los puntos de los últimos más o menos 10 partidos. Pues mira, 19 puntos, para que veáis también un poco la irregularidad, que estábamos luego hablando de DiAngelo o de Reels o de tal. 19 puntos, 34, ¿vale? 13, 13, 0 que no jugó, 36, 20, 2 contra Boston Celtics. Madre mía, dos puntos contra Boston Celtics. Y lleva dos partidos sin jugar, contra Milwaukee Bucks y contra los Pelicans por lesión. Y contra los Bucks es el partido que yo os decía que ganaron los Bulls. Es que muchas dudas, Pichu. Muchas, muchas dudas con respecto a como jugador y con respecto a lo que hay que dar a cambio y sobre todo el contrato. Entonces, a mi modo de verlo, son tres puntos muy negativos. Sí. Yo creo que este traspaso, o la gente que defienda el traspaso de la VIN, solo lo puede defender desde ese pensamiento que tienen algunos de la obligatoriedad que algunos piensan que hay de que Lakers tenga que traspasar de manera obligatoria a DiAngelo Russell por unas historias, ¿no? Unos porque lo odian, otros porque las dudas de verano, ¿qué va a pasar en verano? Y todo esto, ¿no? Pero la realidad es ahora mismo, ¿no? La pista ha hablado, amigos, ¿vale? Y la pista dice que DiAngelo Russell es ahora mismo, en esta temporada, un mucho mejor jugador que Fachel Abin, ¿no? Y sobre todo en los últimos partidos. La figura de DiAngelo Russell en los últimos tres, cuatro partidos ha sido que reciente, ¿no? En el entorno de los Ángeles Lakers. Ha habido, en ese momento, por digamos, el mejor partido, ¿no? Estadísticamente el mejor partido de la carrera de DiAngelo Russell como jugador de los Ángeles Lakers. Ya sabéis, en aquel partido que se va a más de 35 puntos y todo esto, John por encima también ha salido reforzado también en el último partido, el partido contra Houston, donde es muy agresivo, donde defiende de manera muy agresiva y muy virulenta. Además, también acompañado por Can Reddys, por Max Christie, por supuesto, la aparición de Vanderbilt. Cada vez que se añaden estos grandes aleros por DiAngelo Russell, pues crece en su figura. Y por lo tanto, la comparativa entre DiAngelo y Fachel Abin, pues es muy complicada también para el propio Abin. Pero claro, no solo, es que la situación, no solo la figura de DiAngelo Russell. Es que para tener a Fachel Abin hay que salir, como mínimo, de DiAngelo Russell y de Austin Rips o Rui Hachimura más jugadores, ¿no? Y esto sería el inicio de un traspaso, ¿no? El inicio. Por lo tanto, cuando uno se pone a pensar y analizar, pues evidentemente, es que parece una locura. No parece una locura tener que fichar al propio Fachel Abin para intentar, para hacer esto, hay que mover a DiAngelo y Rui Hachimura, como mínimo, ¿no? Si nos queremos quedar con Rips, ¿vale? Habría que mover a Hachimura y DiAngelo. Tampoco me vale, es que no me vale. No me gusta. DiAngelo ha demostrado ser mejor que Abin en esta temporada, parece de locos, ¿no? El último partido donde DiAngelo es un pase puro increíble con su fase. Está jugando muy bien. Buscando continuamente al jugador. Quiero decir una cosa muy importante. Yo, mirando las estadísticas y algunos rankings, ¿no? Hay una estadística, amigos, que os traje hace algunos días, que era esto de passing duos, ¿no? Estadística avanzada de passing duos, ¿no? Son esas parejas que se forman con pase y con anotación, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues DiAngelo Russell es... A ver si lo digo bien. Hay un top 25, ¿vale? Hay un top 25 en esa clasificación, ¿vale? DiAngelo Russell sale en esa clasificación dos veces con dos parejas. Una que es LeBron James y otra que es Anthony Davis. Sale en ese top 25 dos veces. Y solo hay tres jugadores de la NBA que salgan, ¿vale? Dos veces o más. Uno es Halliburton, por ejemplo. ¿Y sabéis el otro quién es? Nikola Jokic. Es decir, sale Nikola Jokic, ¿vale? Sale Halliburton. Y después viene DiAngelo. ¿Me estáis tomando el pelo? No salgo de DiAngelo Russell por Fachelabin ni muerto de tres días. Yo creo... A ver, son jugadores... Es que son jugadores diferentes, ¿eh? Para los que critican a DiAngelo de que no defiende, LaBin defiende menos. Y demostrado queda. El defensive rating y otras estadísticas avanzadas del jugador. Y luego en ataques son jugadores diferentes. Uno es una estrella anotadora de la liga, que lo es. Sachs Lavin cuando se pone lo es. Y el otro es un jugador que puede hacer más cosas. No es tan estrella anotadora, ¿vale? No es nivel elite anotadora de la liga, DiAngelo Russell. Aunque a veces tiene partidos de esos. Como el de los Pistons, ¿no? De esos 35 puntos. A veces sí. Está inspirado. Pero es un jugador que te ofrece más cosas en el sentido de que tiene mucha más capacidad de pase y organizadora que Sachs Lavin, que es un escolta anotador y ya. Entonces, claro, al final creo que los Lakers necesitan a ese DiAngelo Russell. Es un jugador, es un perfil de jugador que es necesario. Si no es DiAngelo, que sea otro. Pero creo que es necesario cuando LeBron está muy bien defendido o está más cansado o tal. Tú le das la pelota a DiAngelo Russell, le da la pelota a Austin Reeves y te crean, ¿no? Te crean pases, te crean pick and rolls con Anthony Davis, le dan la pelota al poste, lo saben buscar. LaBin, eso le cuesta. LaBin coge la pelota y quiere anotar. O sea, es que ya está. Entonces, son jugadores diferentes. Y ya no es que digas perdemos uno por otro. Porque me dices DiAngelo por LaBin, bueno, ¿qué quieres que te diga? Pues te diré LaBin a lo mejor, ¿no? Porque al final es un mejor jugador. Pero es que no es uno. Es que mínimo son dos. Por no decir tres. Que es que hay que cuadrar el salario, Pichu. Que es que son los tres. Es que son los tres. Es que no, ¿eh? Después estás eliminando a DiAngelo Russell. Con la estadística de Passing Duos queda realmente claro que estamos en el DiAngelo Russell prime, ¿no? Está en el momento prime de DiAngelo Russell. Te podrá gustar más o menos lo que acabo de decir, pero es una auténtica realidad. Es decir, hay tres grandes pasadores en esa estadística de Passing Duos buscando a sus compañeros. Tres grandes pasadores. Y uno de los tres es DiAngelo en esa lista. Uno de los tres es DiAngelo. Muchas veces decimos, ¿no? Ostras, es que Davis, ¿no? Si anotara más Davis, ¿vale? En los últimos cinco partidos, Anthony Davis ha anotado por encima de 27 puntos de media. Donde la mayoría de los pases para anotar son de DiAngelo Russell. Si eliminas a DiAngelo Russell, ¿tendremos otros jugadores que pueden hacer ese trabajo? No. No se puede hacer. Porque, por ejemplo, Austin Rips, que tanto se habla, metamos a Austin Rips. No es un jugador que puede hacer ese trabajo. Austin Rips es un bloqueo y continuación. A ver si me la tiro yo de media distancia. A ver si me hacen faltita. Y de vez en cuando, pues, busco el pase. Pero no es un jugador, un playmaker, como es el propio DiAngelo Russell. A DiAngelo Russell en esta temporada le han dicho, venga para adentro. Buscamos a Anthony Davis. Suministrar a Anthony Davis lo está haciendo estupendo. Y precisamente por eso, como lo hace estupendo, está dando muchos puntos gratis a Anthony Davis. Pero es que también se lo está dando a LeBron James. Si eliminamos a DiAngelo, ¿vale? Eliminamos a DiAngelo y otros jugadores. ¿Viene Lavín? ¿Lavín haría eso? No. Porque Lavín es un anotador compulsivo. Lavín aquí podría ir a partidos, muchos partidos, 30 puntos. Pero no estaría suministrando a otros grandes jugadores de la franquicia. Es ahí donde perderían por muchísimas cosas importantes los Ángeles Lakers. Sobre todo en el baloncesto más interior, el de Anthony Davis. Por lo tanto, probablemente sería añadir a Sachin Lavín para que sufriera en ataque a Anthony Davis. Repito, son diferentes. Uno es un playmaker que va a estar buscando continuamente a Anthony Davis. El otro se va a buscar a sí mismo. Y ya está. Es que no tiene más. Yo creo que no... ¿Que nos hace falta un tercer anotador? Pues podría llegar a ser. Posiblemente. Posiblemente. Pero perdiendo todo esto, no. Todo esto, no. ¿Que conseguimos que Reeves, como el año pasado en los playoffs, sea ese tercer anotador? Perfecto. ¿Que cuando ahora esta temporada está siendo DiAngelo Russell? Perfecto. Si podemos llegar a conseguir eso, no creo que tengamos que estar buscando un anotador de este calibre. Y sinceramente, creo que tanto Reeves como DiAngelo Russell pueden hacer ese papel. No es su tarea principal, no son unos anotadores puros, pero pueden llegar a suplir esa cuestión anotadora y nos dan muchas otras cosas luego, ¿no? O sea, es que yo creo que queda claro. Yo creo que la foto ahora mismo, si chicos o chicas, si os estáis viendo, es decir, oye, estos tres por Lavín, me vais a decir que no. Todos, ¿no? O sea, yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Es como hasta luego. O sea, si solo fuera uno, bueno, o si solo fueran incluso dos, pero el que Reeves no, ¿no? DiAngelo y Hachimura alguno dirá que sí, ¿no? Pero es que no, que para empezar, el primer nombre que nos estaban pidiendo hace una semana era Reeves. Reeves. Para empezar ya quieren a Reeves. Y luego ya, es que tienes que cuadrar 40 millones y si tú sumas los 15 de Hachimura y los 17 de DiAngelo Russell, te estás plantando en 32. Te faltan 8 millones. Y esos 8 millones, pues pueden ser perfectamente, aproximadamente entre 8 y 12 millones, porque esto va así. Puede ser o Vincent o Reeves. No tienes más jugadores en el equipo. O sea, que sí o sí, el traspaso tiene que ser DiAngelo Russell, Hachimura y Reeves o Reeves, Hachimura y Vincent. Algo así. O sea, son tres. Es que no son dos. Son tres. Entonces, claro, sí, puedes a lo mejor llegar a intentar negociar, que es lo que yo creo que los Lakers pueden intentar durante el mercado. Sobre todo cuando se acerque el cierre, que es en febrero de, oye, vale, estos tres por Lavín y Caruso. ¿No? Sí, sí. Fíjate que vamos a, por supuesto, vamos a poner una nueva imagen, Adrián. Ahí tenemos a los grandes pensadores del mercado. Al final siempre es un LeBron James que siempre quiere más, que quiere mucho más y grandes anotadores y todo esto. Lo comprendemos perfectamente. Y sobre todo a Arvin Haan y Ropelinka, que son los constructores. Por lo tanto, nos encontramos con la última nota que os vamos a compartir justamente hoy, que dice lo siguiente. Y donde nos van a decir los equipos que los Ángeles Lakers van a perseguir hasta el final. Donde, y esta es una de las sorpresas que os tenemos planeados, donde con esta duda, este gran interrogante de Chicago Bulls, pues vamos a eliminar a Chicago Bulls y vamos a introducir otros equipos que los Lakers están analizando. Nos dice la nota. No espere un movimiento inmediato de Lakers después del 15 de diciembre. Los Lakers planean adoptar un enfoque paciente en el mercado comercial. ¿Vale? Es un informe de Athletic, ¿no? Las fuentes del equipo no autorizadas a hablar públicamente. Y preferirían ver cómo luce su grupo por completo antes de tomar una decisión monumental sobre la plantilla. Todavía están evaluando sus necesidades y continuarán monitoreando la liga, incluyendo posibles ventas de liquidación. Y vienen las franquicias Toronto Raptors, Washington Wizards, Utah Jazz, Brooklyn Nets y o Charlotte Hornets, que podrían poner a disposición jugadores útiles para la rotación. Esto es información de The Athletic hablando. Jovan Buja con fuentes no autorizadas de Los Ángeles Lakers. Es decir, los Lakers dicen, no vamos a hacer un traspaso ya. 15 de diciembre, traspaso. Eso no va a pasar. Queremos ver al equipo. Estamos recuperando el equipo. Contra Houston hemos jugado muy bien, por supuesto. Y sobre todo, lo de Chicago a lo mejor. Yo este precio por la VIN ahora mismo no me apetece. Y por lo tanto, mis jugadores o por lo tanto, mis soluciones van a estar en Toronto, Washington, Utah, Brooklyn y Charlotte. Cuidado con esto. Venga, vamos a poner nombres, ¿vale? Y ya nos vamos a Mambao, rápidamente. A ver, venga. A ver, hemos dicho Pichu, dime nombres de equipos. Y vamos a ir diciendo jugadores que podrían estar en el mercado. A ver. Toronto Raptors. Toronto Raptors, ya sabemos que es Oje Anunobi y Pascal Siakam. A los cuales creo que es complicado llegar, ¿eh? Es complicado. Va a haber tortas en la liga, va a haber puñetazos por todos lados, ¿eh? En la liga por Siakam y también por Anunobi. Pero ahí sí que, hombre, pues sería muy interesante un jugador como Oje Anunobi, incluso más que Siakam, ¿eh? Un jugador como Oje Anunobi en el escolta, defensor, uno de los mejores defensores de la liga. Al lado de Vanderbilt y Davis y tal, con triple, todavía joven. Sería interesante, pero complicado. Otro equipo. Bueno, pues aquí, por supuesto, tenemos a Washington Wizards, donde hay un hombre... Dilo tú. Hay un hombre... Además, es que fui yo el que dijo obligatoriamente, ¿no? Dilo tú, dilo tú. Esto me gusta muchísimo porque yo dije en su momento, hicimos un vídeo sobre la obligatoriedad. De perseguir a Kyle Kuzma, la semana pasada, lo dijimos. Y en este informe, los Lakers reconocen, ¿no? Reconocen que están investigando Toronto y Washington. Pues no van a investigar si puede salir Jordan Poole, te quiero decir. Pues no, va a ser Kyle Kuzma, por supuesto. Interesante ese traspaso que ya hicimos el vídeo. Podéis mirarlo cuando queráis. Otro equipo. A ver, Utah Jazz, ¿no? Está guay. Utah Jazz. Bueno, ahí Sexton, ¿no? Que ya salió en algún otro vídeo de esta semana pasada. El cual, ¿qué queréis que os diga? Pues mejor pasamos página, ¿no? Y Markkanen, que en esta semana ha habido informaciones de que Markkanen podría salir de Utah Jazz en este mercado. Pero es que Markkanen, Pichu, no sé. Tengo yo mis dudas, ¿no? De que un Markkanen sea lo que necesitan los Lakers. Aunque, ojo, al lado de Davis podría funcionar, ¿eh? Yo no te digo que no, pero... Igual no os gusta lo que voy a decir, pero ir por Markkanen es la manera más corta de enfadar a Anthony Davis. La manera más corta. Es probable. Es decir, le fichas un 4 cuando está pidiendo un 5 y le cortas... O sea, le cortas de raíz poder jugar en el 4, además. El de 4, sí, porque al final es Markkanen el que jugaría abierto, evidentemente, ¿no? Y él tendría que jugar de pivot, así que sí, sí. No creo que estuviera tampoco muy, muy, muy contento Davis. Más equipos, a ver, ¿qué tenemos por ahí? Bueno, vamos a Brooklyn Nets. Cuidado con Brooklyn Nets. Bueno, sí, aleros, ¿no? Finney Smith, ¿no? O incluso Royce O'Neal, ¿no? Royce O'Neal, Finney Smith. Sí, lo que... Tenemos de esos. Ya está Hatsura, ya está Vanderbilt, ya está Redis, ya está Prince. Ya tenemos de esos. Lo que se sabe ahora mismo es que en el mercado comercial Brooklyn quiere salir de ellos, ¿no? De esos dos grandes aleros con muchísima experiencia y también muy buen triple. Y, por lo tanto, sería casi, casi un... Bueno, vale, tendío a Hachimura a lo mejor porque creo que la experiencia de alguno de estos aleros me puede funcionar mejor que Hachimura. O sea, yo creo que sería casi carta por carta porque creo que me va a funcionar. Pero no creo en ningún caso que los Ángeles Lakers vayan a entrar en estas, ¿no? Yo creo que hay una confianza ciega en, sobre todo en Austin Rips, Rui Hachimura y Jared Vanderbilt como grandes jugadores de futuro en los Ángeles Lakers. Excepto que se sume una gran superestrella, pero por un jugador de rol no lo creo yo. Y cerramos, por supuesto, la lista con Charlor Hornets. Que, sinceramente, es el equipo que más dudas me crea al decir un nombre. O sea, no sé, ha dicho jugadores de rol interesantes. Rociere, ya tenemos a DiAngelo y a Riz. ¿Para qué queremos a Rociere? Que encima cobra más. PJ Washington, que acaba de renovar. Pues quizás, pero ¿para qué queremos un 4 de 2 metros pequeñito, abierto? No, no tiene ningún sentido. Y ya está, porque Gordon Hayward creo que es su último año de contrato. No sé. No tiene muchas más piezas, ¿vale? Entonces, no sé, me queda mucha duda de lo de Charlor Hornets. Así que así está el panorama. Ahora mismo, yo, ¿qué queréis que os diga? Para terminar, y nos vamos a Man Bauer. Por mí, nos quedamos como estamos. Ya está. Sigamos como estamos, que tenemos un gran equipo. Ahora, ya está. No sé lo que piensa Pichu, yo creo que también algo parecido. A no ser que salga otro tipo de oferta, otro tipo de jugador. Oye, que si hay que ofertar por Anunobi, yo oferto por Anunobi. Y otra cosa es que diga que sea complicado, porque va a ser complicado llevárselo. Pero sí, por Anunobi, yo sí que haría una oferta. Por Siakam, bueno, no sé si hace mucho fit con los Lakers, pero también. Incluso por The Rose, Ancaruso, pero por Lavin. Yo creo que se dicen muchas tonterías a lo largo del día y a lo largo de una temporada en Los Ángeles Lakers. Es decir, Los Lakers han dejado muy claro, ¿no? Tenemos interés en Lavin, nos parece un jugador interesante Lavin, pero no a cualquier precio. Yo creo que esta es la historia, ¿no? Y por lo tanto, para ir por un Lavin, Los Ángeles Lakers, yo lo tengo clarísimo, ¿no? Los Ángeles Lakers en ningún caso, en ningún caso, darían tanto de lo que parece. Es decir, Los Ángeles Lakers probablemente lo que están intentando hacer es complicarle el mercado comercial a Lavin, donde el propio Lavin está haciendo mucho, jugando mal, no haciendo sus tiros, no siendo protagonista, liándosela a una jefa de prensa, teniendo problemas con los entrenadores. O sea, miles y miles de historias que está haciendo en Chicago Bulls. Están bajando el precio de Thatcher Lavin, donde no sé si querrán los Lakers ceder una primera ronda o no. Ahora, que los Lakers no quieren ceder tantos jugadores, es bastante probable. Y donde los Lakers, si lo quieren conseguir, lo más probable es que intenten un acuerdo a tres o cuatro equipos distintos. Tres o cuatro vías, ¿no? Que le llaman, ¿no? Donde te juntas con tres o cuatro equipos y al final acabas con un Lavin, donde tú tienes que ceder otros jugadores a otros lugares, donde te añaden a ti también jugadores. Entonces, bueno, esto puede ser algo más sensato por parte de los Ángeles Lakers. Ahora, más tonterías que se dicen, a mí cuando me dicen, por ejemplo, Caruso, y que por Caruso, por traer a Caruso, que es un jugador maravilloso que nos encantaría, pero por Caruso dar una primera ronda del draft. Los Lakers no van a dar una primera ronda del draft por Caruso, ni de broma. Es decir, esa primera ronda del draft, nos lo está diciendo Buenarovsky, aún tienen una primera ronda del draft. Conociendo a Pelinka y conociendo a los Lakers, por Caruso, darían varias múltiples segundas. Varias segundas, tres segundas. Segunda ronda del draft, como se hizo con Rui Hachimura. La primera nunca. Esta primera ronda del draft solo va a salir de los Ángeles Lakers si viene una estrella de la NBA. Esto está bastante claro. Y si la estrella sale al mercado, en este cierre de mercado, en este año, en lo que entra, en este 2024, en este febrero, los Ángeles Lakers van a ir a por todas, con esa primera ronda del draft, con jugadores. Si nos cambia de verdad el jugador, si el jugador nos convence. Ahora, la carrera comercial de la BIN, la carrera comercial de la BIN, son todos los equipos de la NBA prácticamente ninguneando al jugador para que el jugador… Sí, diciendo que no vale lo que es y que… Más barato, a la baja. Así está el panorama, amigos míos. Venga, ya sabéis que podéis seguirnos en redes sociales, en TikTok, en X y en Instagram, en arroba, la Fiori, que es para más contenido. Y, por supuesto, like. No te olvides del me gusta para estos dos buenos chicos que acaban de hacerse un vídeo dándole un buen puñetazo a Zacha en la BIN, básicamente. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo, en la previa, en la previa a ese partidazo que tenemos de Copa contra Phoenix Suns en casa, que será el martes por la noche, hora española. Por la noche también, si estáis en Latinoamérica, etcétera, porque es por la noche. Aquí será a las 4 de la mañana. Para que os hagáis una idea. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo. ¡Hasta luego, infectados! ¡Vamos! ¡Hasta el día de hoy! ¡Hasta el día de hoy! ¡De la mayor franquicia de la historia del mundo! ¡Bienvenidos a la Fiebre Amarilla, su canal de Lakers!